Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie En nuestro capítulo anterior teníamos aquí a una fuerza de hombres bestia junto a este ejército del caos en los alrededores de Edburg, bloqueándonos el paso entonces bueno, lo destruimos también peleamos una batalla aquí en el norte cerca de Eringrad contra una pequeña fuerza de los Drukai y hemos colocado a John Otterbach cerca de Eringrad con el ejército mejor posible aunque aún tiene muchas milicias y algunos mercenarios con la intención de que nos ataque este Uriel Shadow Mane porque no tenemos movimiento suficiente para atacarlo y sabiendo que prácticamente el ejército va a quedar aniquilado pero creo que se puede ganar la batalla aún quedando el ejército prácticamente aniquilado ganar la batalla y con ello ya poder tener despejada la zona alrededor de Eringrad para poder reentrenar y mover tropas como lo requiramos ya sin esta molestia en esa zona y aquí peleamos la batalla decía yo para librarnos movimiento y vamos a movernos aunque necesito un espía para meterlo a este bosque para asegurarme que no haya tropas del caos ahí y aquí podemos ver que efectivamente Ostland recuperó Wolfsburg y los del caos están débiles en esa zona aunque han tomado Hergit y Bredor y en el norte siguen moviéndose pero no han tomado un orden está fuertemente defensiva por Norland y no han tomado varias regiones de Ostland en esta zona habían marchado a Nagenhoff pero al parecer abandonaron esta presión aún tienen a uno por ahí junto a Bershafen y mientras tanto Barter Krom que aquí se encuentra al parecer no marchó a través del paso del Caracadrin sino que simplemente andaban por esta región y saltaron directamente sobre Silvania este supongo que voy a perder Baldenhoff y tal vez Tempelhoff y espero que Drakenhoff y Sir John Thierval aguante la posición por lo menos tiene ahí un mortero tienen bastantes merodeadores pero solo el ejército de Barter Krom tiene tropas de entonces espero que por lo menos Drakenhoff aguante hasta que podamos liberar ejércitos de Talaveklan en el sur sigue la situación tensa pero sin mucho movimiento pero ¿dónde están mis otros espías? agentes ¿dónde están mis otros espías? en Nagenhoff en Mirenheim en Caracadrin en Wolfgang en Wolfgang en Salsund no tengo ningún espía lo suficientemente cerca para enviar voy a usar al diplomático aunque luego el diplomático pasa y no los ve bueno al parecer no hay ejércitos escondiéndose ahí entonces voy a mover a este a esta zona vamos a sacar cuántos espacios tienes 3 6 espacios libres entonces aquí ya estará entrenado 2 5 3 5 5 6 7 8 8 1 2 1 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 5 4 5 5 5 Este se puede reentrenar aquí en Liske, me parece. Entonces, aquí más o menos, bastante parchadito, pero bueno, lo dejamos aquí para defender y esperar a que se hagan más tropas reentrenadas. Podemos reentrenar algo de caballería, algunos halberdies, yo creo más halberdies antes que los Svorsen. Aquí tenemos más tropas, vamos a revisar a... ¿Qué es el mundo? Tres secretos verdientes. ¿De dónde va a marchar este ejército? Yo creo que este ejército lo voy a colocar aquí. Para provocar a este ejército del caos, a que nos ataque. Entonces, ahora sí. Cuatro. Uno, dos, tres. Diez. Cuatro. Misiles. Buena artillería. Tres. Quedan dos espacios. Recuerden. Recuerden tus drills y ganarán. Para misiles. Vamos a montarlos. ¿Qué harías de nosotros? ¡Armenos y marcha! Estas fuerzas. Estas fuerzas se reentrenan en el castillo. Hay paso libre, parece que sí. El problema también ahora de que están muchas tropas del caos alrededor. Y es que ya no puedo enviar tan fácilmente así unidades solas, a reentrenarse lejos. Voy a dejar dos espacios aquí. Y este ejército marcha por este lado. También de regreso a reentrenar. Seguimos reentrenando. Todo lo posible. ¿Qué más hemos perdido? ¿Qué más unidades hemos perdido? Yo creo que de momento no voy a dejar así. Los dios han regalado este día para ganar nuestra gloria. Y también por eso conservo algunas reservitas para rápidamente rearmar a un ejército. Ahora esta caballería. ¿Qué harías que nos hacer? ¡Lleguen por el Empire! Para acercarla al ejército. Sí, general. De momento no se puede reentrenar. Al ver, Dios. Bueno. Parece que esos son todos los movimientos que podemos hacer. Podría atacar. Pero están en el puente. Lo hubiera pensado antes se hubiera traído más artillería. Para dispararles en el puente, destruir el Hell Cannon. Y bombardear a todas las demás unidades. Lo hubiera pensado mejor antes. El que sí tenía artillería. Aquí. Los dios han regalado este día para ganar nuestra gloria. ¡Lleguen como uno! ¡Lleguen como el Empire! ¡Lleguen como el Empire! Y aquí tengo no. Y aquí tal vez estos no. No, bueno, si no, no hubiera llegado suficiente artillería. Ah, aquí también ya reentrené esta unidad. Eh, aquí tengo espacio, sí. ¡Tengo nuestras ordenes marchando! Y también, este, quiero darle un poquito más de tiempo para que se recupere, eh, eh, los guardaespaldas de Rita. Recordemos que ya han quedado en uno solo y también Leopoldo uno solo, entonces poco a poco se están recuperando. Estos no se pueden entrenar ahí y llegan hasta su castillo, entonces vamos a avanzarlos. Hasta acá. A reentrenar. ¡Victory is assured! Este jazito no tiene de esos, este jazito no tiene, este otro. Este otro no. Este sí, pero ya los mandé de este lado. Bueno. Pues parece que son todos los movimientos, recordemos que he detenido prácticamente toda la construcción, para no gastar en ello. Y pasemos al siguiente turno. Efectivamente atacan Valdenhof, que van a, van a tomar sin duda, no, las milicias no los van a detener. Y parece que intentan volver a tomar, eh, Wolfenburg. Aquí siguen presionando contra Hochland. Ese ejército seguro tiene puras tropas de élite, por eso pudo... ...derrotar a todos esos ejércitos de Hochland. Y continúan las batallas, feroces, por todo el imperio. Y nos están castigando muchísimo. Pero se siguen desgastando, se siguen desgastando, y esa es la misión de los ejércitos del imperio. La de los demás ejércitos del imperio. Los nuestros es arrasar, de los demás es desgastarlos. Para que nosotros podamos seleccionar objetivos débiles y arrasarlos. Y parece que no atacaron los Drukai. Y ahí va el ejército, que también habíamos recibido el anuncio... ...de que el emperador había reunido un ejército en Reikland, y que habían marchado hacia el norte... ...para ayudar a Middenheim y a Nordland. Es ese ejército que vimos recientemente en el interturno. Y ahí hay un personaje icónico también en el universo Warhammer... ...que es Valden. ¿Qué hace de Hochland? Abandonó ahí al ejército que se lleva... ...Wolfenburg. Bueno, en el ataque de Valdenhof seguramente sí vamos a pelear esa batalla... ...para cumplir con el objetivo de debilitarlos lo más posible... ...debilitar al ejército del caos lo más posible, aún con las milicias. De todas maneras la batalla no va a durar mucho, las milicias se van a romper su moral rápidamente. Bien. Estamos con el control nuevamente. Reentrenamiento de unidades. Reporte de construcción. Enlisque. Ya no vamos a construir nada más. Quizá podríamos construir las torres, pero seguimos en número negativo y no quiero tomar el riesgo. Entonces no más construcción. En Eringrad sí continúo la construcción porque quiero poder entrenar pistoliers. Porque, como ya habrán notado, no confío mucho en... Y como notarán en la batalla que vamos a pelear. Que vamos a pelear pronto. No son muy eficientes los... ...la caballería Grutschbringer. Entonces vamos a dejar ahí que siga reentrenando para los pistoliers. Y para los pistoliers también vamos a necesitar el Armorer. Y en Flensburg ya terminamos el Blacksmith. Con lo cual ya está Free of Keep también los Spearsmen. Y continúa mejorando la posición. Vamos a dejar a construir aquí las torres con ballestas. Porque está muy cerca del territorio controlado por los orcos. Asediado Valdenhof. Como decía, bueno, pues vamos a hacer que esperar a que ataquen. Tienen trolls. Con los puros trolls pueden acabar con las milicias. Y aquí Bardercrom. Amenaza con atacar Drakenhof. Y mencionaba, aquí en el norte, esto del grupo de ejércitos de Rayclan. Y aquí está Balmyr. O este no es, es otro. Hay un personaje con un nombre parecido a este. Tal vez no es este, tal vez es otro. Pero son los ejércitos de Rayclan que supuestamente vienen a ayudar en Middenheim y Sasselmund. Entonces, bueno, son un buen grupo de tropas. Esperemos que hagan daño bastante al ejército del caos. Bien, entonces... Aquí estos otros, ¿qué? Siguen marchando. Definiéndose si marchar por aquí, marchar por acá. Eso es bueno. Y vamos nosotros por nuestra gran batalla. Esta tiene que ser una heroica. O va a ser muy... ...muy malo para nosotros. Al ataque. Los enemigos se pagaran en la sangre. Ah, no, pero ya no puedo mover tropas. Bueno. Estaba pensando que reentrené a los Pac-Man de Null, pero... Demasiado tarde. A la batalla. Solo la muerte puede asaltarnos. Estamos de regreso en el campo de batalla. Vamos a iniciar nuestro despliegue. Y veo aquí esta estructura y que tiene terreno más o menos alto. Voy a colocar de este lado la artillería. Los cañones. Y espero que puedan disparar sobre las hechiceras. Cerca de los cañones para protegerlos voy a colocar... Spearsmen. De los High Elves. Y detrás... Formación abierta. Arqueros. Mi caballería la voy a esconder... ...en una zona alejada. Bueno, no tanto. Para que pueda atacar por detrás. La única oportunidad de que hagan un daño importante. Vamos a colocar aquí la línea de buscarles. Detrás de ellos... Otro grupo de misiles. Otro grupo de misiles. Y... En un extremo estas milicias, sé que no van a aguantar mucho, pero son solo carnada. Para que los ataquen y estos otros... puedan lanzar sus jabalinas de costado. Espero. Ese es el plan. A ver cómo resulta. Y en general... No de ese lado no, porque si disparan a la artillería me matan. En general por aquí. Aunque no sé, creo que dejo demasiado desprotegida la artillería. Vamos a ver. La gente de UF-1 stand unidas. Está a este lado. Ir a mi orden. La artillería de Levy te avance. Esperemos que no ataquen demasiado pronto a la de los cañones. Bueno, ese es más o menos el plan, usar a los cañones, defenderlos con los elfos, atraer hacia el centro o hacia el flanco y utilizar a estos, y mientras la caballería por fuera. A estas unidades, aunque las destruyan rápidamente, van a distraer los siguientes para que la caballería rodee, pero, y a la batalla, artillería, con centro de fuego en las hechiceras. Y ustedes, fire at will, ustedes también. Ahí sí vienen sus riders, vamos a hacer que concentren fuego, y los, los, los bowmen, y a ver cómo esperar una oportunidad para mover a la caballería. Los cañones han matado alguna, ¿no? Y si empiezan a disparar va a ser extremadamente mal. Vean lo que decían contra los jangunes, contra los jangunes se plantaba la unidad de caballería enfrente. ¡Auch! Cambio de plan, muévanse. Ahí disculpen un pequeño corte, accidentalmente no sé cómo apague el sonido. No se desculpe el peligro. ¡Auch! ¡Auch! ¡AH! ¡Fight for your honor! ¡Fight for your honor! Aquí están las hechiceras, están aisladas, hay que matarlas, vamos, replíguense ustedes. Voy a ver qué tan elite eran los carlas. Acancé a sacar a las tropas de los cañones. ¿Dónde están las hechiceras? Aquí están, ahí están, ahí están señores, muy bien, parece que sí pasaron, ustedes se pueden retirarse. Sí, cayeron las hechiceras. Bien, ahora podemos cargar por detrás a estos. Ahí ya no puedo, están ahí. Replieganse, replieganse. Y ustedes carguen contra estos, hay que eliminar a estos para usar a estos elfos contra el general enemigo. Ustedes vuelvan a cargar contra los misiles. Bien, ustedes por el general enemigo, por el general enemigo, ustedes carguen sobre estos misiles. Lo bueno es que estos elfos arqueros aguantan bastante porque ya son unidades. Y arqueros, concéntrense en los lentos. Eso es, vamos, vamos. Sobre el general, sobre el general. Sobre el general, sobre el general. Pues, no están aguantando a los agentes de los oscarlos contra los corsarios. Los misiles, todos al general enemigo, todos al general enemigo. Oigan, la caballería. No deben ser. Replieguen, replieguen. Para reordenarse. Entonces puedo traer a mi general de este lado. Y cargar a los corsarios por detrás. Aquí estos elfos están aguantando aquí, muy bien. Tenednán, caballería. General, Charge, entonces caballería, Charge aquí y Charge acá, nada, no, esos son guardia de nada, no están de espaldas a ellos. Una muerta del general enemigo, retirada, y cargamos sobre estos otros causarios, sigue vivo el general enemigo. No edeces, restos de la acción. Bien, en este de cuatro. Mix, General. Nada, no. Cree que ya estaba muerto, pero ha aguantado de general. Caballaría, venganse de este lado. Eviten ahí a esos. General, cargan allá a los Cold Wands. Ustedes paren contra esos. Vamos a ver por acá. Charge, general, ayuda a los elfos. Que son los que nos están ayudando a ganar la batalla. Fighting to the dead. Fighting, fighting to the dead. Al fin cayó el general enemigo. Y estos se defendieron. Estos se defendieron. ¿Dónde quedan enemigos? Vamos a replegarnos detrás de los cañones. Y a poner los cañones a disparar metralla. Vamos a replegar todo lo que se pueda replegar. Para usar a nuestros arqueros. ¡A теперь, vengan! ¡Voy! ¡A lasheba! ¡C Night shot! ¡Voy! ¡Corten atención! ¡Ahhh! 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 ¡Estoy! 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 ¡Estoy gonna atender, aien! ¡EstoyBMIT survival! ¡ pounds! Fue una buena batalla y así que los elfos Lynch... ¡Bien, nesquosos y hermosos! ¡L failed! ¡Bien, fiona daar! ¡Ahhh! ¡Ahh! Y aquí le pegaron las hechiceras Vamos a sacar Bueno, aquí están las hechiceras que quedan Ya nuestra caballería ya limpió aquellos Faltan estos General, retírate de ahí Vamos a tratar de hacerles ataque a distancia Y aquí están Esa es un gran error Esa es una gran error Queda el ejercicio Un gran error Deja la luz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, vámonos para acá. Entonces, vámonos para acá. Vamos, podemos con estos nueve. Vamos a ver si ahí los cañones pueden. Y los arqueros. Y bueno, sufrimos muchísimas pérdidas, pero como lo esperaba, el ejército enemigo tenía unidades de elite. Nosotros muchas milicias. Pero logramos el objetivo, que era la victoria. Y este cañón sigue sin darles. Vamos, mueran, mueran. Cañones, listos. ¡Ready, fire! Ni uno, ni uno. Dos. Creo que esos cayeron por los arqueros. ¡Ja, ja! ¡Rossbog! ¡Vamos, cañones, fusilen, fusilen, los dos! Vamos, cañones, fusilen, fusilen, los dos. Una vez que van a empezar a cargar. Entonces, ya ni cargando están. ¡Rossbog! 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 vamos arqueros, acabenlos uno más y la victoria será nuestra una buena batalla pues la caballería Gruchpringer de la que hablaba tan mal cumplió cumplieron sus objetivos eliminaron a las hechiceras que quedaban después del fuego de la artillería los arqueros elfos, muy bien los otros tuvieron pocos muertos enemigos pero porque enfrentaron a muchas de sus mejores unidades los arqueros de la Free Companies bastante bien los cañones cumplieron los huscarles pues enfrentaron unidades complicadas los corsarios, tenían muchas unidades de corsarios y sentí yo que no hicieron mucho pero en números con respecto a sus bajas se mantuvieron, mantuvieron la posición bien, nos vemos en el mapa estratégico estamos de regreso ejecutamos no perdimos ninguna unidad, afortunadamente recuperamos heridos bueno, así voy a mezclar algunas para no tener unidades afuera de la ciudad pero eso será en nuestro próximo capítulo porque se acabó el tiempo la batalla duró bastante y nos vemos en el próximo no estamos avanzando en muchos turnos pero estamos peleando muchas batallas y eso es lo importante hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!